Déjeme regresar al tema Michoacán con algo que nos ha sacudido nuevamente de las historias que involucran la situación de Michoacán de un tiempo para acá. Tuvimos información sobre el secuestro el pasado 31 de diciembre de dos ciudadanos colombianos que fueron secuestrados en Uruapan, en Michoacán. Apenas el último año de 2013, el 71 de diciembre, fueron secuestrados estos dos ciudadanos colombianos. Se trata de Arnoldo Celis y Jimmy Alejandro Rojas. Sus esposas, Juliet y Jenny, han denunciado que se encontraban de paseo en la entidad. Y luego de la desaparición de ambos, las empezaron a llamar por teléfono pidiéndoles 10 mil pesos, mismos que se los depositaron a una cuenta, pero a la fecha no saben nada más. Aunque interpusieron una denuncia al respecto, las autoridades en México no les han dado información o avances de la propia investigación. Sobre este secuestro y extorsión ya han sido notificadas a su vez las autoridades en Colombia que han recibido información sobre el tema y que se encuentran colaborando en la búsqueda de los dos colombianos. Tuvimos contacto con Juliet Córdoba Rojas, precisamente una de las dos mujeres que son esposas de Arnoldo y de Jimmy. Y le agradezco a Juliet que nos tome esta comunicación para que nos cuente lo sucedido y que nos narre precisamente algo de lo que ya le adelanté y en qué momento estamos sobre este caso de los dos ciudadanos colombianos que estaban de paseo y que fueron secuestrados en Uruapan, Michoacán. Juliet, gracias por tomar la comunicación esta mañana. Buenos días y bienvenida. Buenos días. ¿Cómo sucedieron las cosas, Juliet? Pues nosotros estábamos allá paseando en Morelia. El 31 de diciembre nosotros nos fuimos para el salón con la esposa de mi primo Jimmy y ellos nos dijeron, almorzamos y nos dejaron el salón y dijeron que ya venía. Desde ahí como hasta las tres y media que mi esposo Arnoldo me llamó y se escuchaba como cuando lo estaban golpeando. Entonces él le alcanzaba a decir, decía que estaba en Uruapan, no en Uruapan, que fuera. Entonces yo me fui para allá, para donde él me había dicho, lo busqué por las estaciones de policía, en los hospitales, en la Cruz Roja y no, hasta ahora no hemos tenido razón de ellos. ¿Ustedes estaban en qué parte de Michoacán paseando directamente? En Morelia. En Morelia. Y cuando él le llama a usted, le dice él a usted que se encuentra allá en Uruapan. Sí, en Uruapan. ¿Ustedes venían de visita a México en esa fecha? ¿Ya estaban viviendo aquí? ¿Cuál era su situación? No, nosotros vinimos a pasear, vinimos de turistas. ¿Turistas totalmente? Sí. ¿Cuándo llegaron a México, Juliet? Llegamos empezando el mes de noviembre. Y de noviembre para acá, bueno, de noviembre a diciembre, ¿habían paseado por diferentes lugares o solo Michoacán? No, por diferentes, llegamos al Caribe, a Cancún, en las playas, muy bonito, todos lo estábamos pasando muy bien. Después vinimos aquí porque nuestro sueño era conocer la Virgen de Guadalupe, su catedral. Fuimos ahí, visitamos todos juntos, llevamos los niños. Y estuvimos paseando, solo que por el frío que estuvo haciendo ahorita en diciembre, nos corrimos un poquito para algún lado caliente, pero no sabíamos en qué lugar estábamos. Así como le llamó Arnoldo Celis a usted, Juliet, ¿pudo llamar Jimmy Alejandro Rojas? No, 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 le marcamos y ella tenía su celular apagado. ¿La única llamada que hay es la de Arnoldo a usted? Sí. ¿Qué sucedió después? Entendemos que le llamaron por teléfono, les llamaron por teléfono, les pidieron 10 mil pesos, ¿y qué hicieron ustedes? Pues ya el 8 de diciembre, nosotros de tanto marcarle, el 8 de enero, nosotros de tanto marcarle, se saltó un mensaje que decía que te llamo en un momento, entonces nosotros dijimos, ay Dios mío, y le seguimos marcando hasta que alguien contestó y dijo que le recargáramos y queríamos saber de los muchachos. Pero era el número de celular de mi primo Jimmy, el que Jimmy se había llevado, y nosotros le recargamos y ahí empezamos a recibir mensajes, ellos nos describieron cómo eran nuestros esposos, y que le depositáramos 10 mil si queríamos nosotros y que le dijéramos si queríamos o no, porque nosotros le decíamos que por favor, pues que nos dejara hablar con ellos, y decían, no, si quiere, sí, si no, no, porque aquí Michoacán se respeta. Y nosotros, nosotros pues con miedo y pues también con la ilusión de volver a ver a nuestros esposos, pues reunimos ahí lo que pudimos, fuimos y empeñamos lo que teníamos y fuimos y le depositamos esos 10 mil pesos. ¿En qué fecha fue esto, Juliet? El 8 de enero. 8 de enero. ¿Antes no tuvieron contacto alguno con nadie más? No, con nadie. Del 31 de diciembre que se llevaron a sus esposos, ¿hasta el 8 de enero es que tuvieron contacto con ellos? Hasta el 8 de enero desde el celular de él, porque no sabemos, solo era el celular de él y nos decían que ellos los tenían. ¿Arnoldo no pudo decir más? No, 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 él dijo, estoy aquí en Uruapan por Soriana, así fue lo último que yo escuché, entonces yo ahí mismo me fui por ahí y fui a los dos Sorianas. Y en un Soriana había un señor que nosotros le preguntábamos, porque yo ya llevaba fotos y el señor dijo que a él el 31 de diciembre había estado y él había visto el carro donde ellos andaban y que él había visto que los llevaba detenidos la policía municipal, pero que él dice que el día de ahí él ya no sabe nada más. Juliette Córdoba, como decía yo, en su calidad de ciudadanos colombianos, la propia embajada está colaborando de alguna manera, ¿qué respuesta han tenido, qué informes han tenido de las autoridades del Estado de Michoacán? Pues hasta ahora, hasta ayer a mí me llamaron y me di un, el señor de antisecuestros y me dijo que pues hasta ayer le habían asignado el caso y que se iba apenas a poner a trabajar. ¿Apenas ayer le asignaron el caso ocurrido el 31 de diciembre? Sí. ¿Cuándo denunciaron ustedes a la autoridad? El 6. ¿El 6? El 6 y ya después del 8 como empezaron a llegar esos mensajes, pues a mí me dio miedo porque cuando a mí me dijeron que le depositaran esos 10 mil pesos, yo estaba donde mi abogado. Yo me fui para el hotel a recoger mi celularcito, una tablet, un computador que teníamos y cuando salí afuera del hotel habían soldados, había policía. O sea, yo no pensé nada, ¿no? Pero cuando me fui a empeñar y me fui al banco y deposité, al salir de nuevo otra vez los soldados y de nuevo la misma policía. Y me dijeron, me llegó de una vez un mensaje que tenía que romper el recibo que los muchachos nos iban siguiendo, que rompiéramos el recibo que ellos iban a dar cuenta. Si ese era el recibo, los dejaban. ¿Usted no se quedó con el dato entonces de en qué cuenta depositó? No, yo lo boté. Sí, lo rompió porque la venían siguiendo, según se le dijo. Sí, porque yo volteé a mirar así, venía el mismo camión de soldados y yo volteé a mirar así a un soldado y el soldado me hizo con la cabeza así. Sí, bótelo como quien dice. ¿Cómo? A ver, Juliet, perdón que estoy aquí escuchando algo que me confunde mucho. ¿Qué tenía que ver el soldado? Pues por eso le digo yo a usted, porque cuando salí del hotel estaban afuera de mi hotel. ¿Los mismos? Sí, sí. Cuando fui con cine, estaban también, yo salí y ahí estaban. Y como yo salí, ellos arrancaron también un camión de soldados y dos patrullas de policía. ¿Cómo? ¿Y qué hacían ahí? Pues no sé. Y primero estaban afuera de mi hotel, después afuera del banco. Después cuando me dijeron, bote el recibo, yo volteé a mirar así que yo ya iba llegando a un hotel donde yo me estuve, que era cercano de la central camionera. Volteé a mirar así. Cuando ellos me enviaron el mensaje que me dijeron, nuestros muchachos la van siguiendo, volteé a mirar y miré los soldados a su cara. Y la cara me hizo con su cabeza haciéndome que sí, que sí, que sí. ¿Y cómo yo no voy a botar el recibo? ¿Y cómo sabría el soldado que estaba sucediendo lo que usted narra? Esa es la gran pregunta. Es la pregunta que yo pues yo me la respondo es que ellos eran, ellos son los que tienen a los muchachos. Porque si él me hace así y me está llegando un mensaje que me dice, bote el recibo que los muchachos la van siguiendo. Y ellos van a mirar si es. Y yo volteo a mirar, miro la, después de leer el mensaje, miro la ventana y ellos me están diciendo, yo le miro su cara. Y ellos me hacen que sí. Porque usted no sabe si le hace lo que tiene ellos o no. ¿Está al lado de usted Jenny? Sí. ¿Quiere que entre al aire para que ella nos cuente lo que le está diciendo? Pregúntele. No, si ella está ahí llorando cada vez que hablamos de esta situación pues nos parte el alma ya porque cada día que amanece pues uno se levanta mal. Es muy delicado, Juliet, todo lo que nos está diciendo por supuesto, el secuestro y la extorsión de estos dos ciudadanos colombianos y ustedes. Pero esta narración que usted está haciendo es sumamente delicada porque usted está afirmando que afuera de su hotel había gente de policía y de lo militar y usted asocia esa presencia a este secuestro. Ese es el gran asunto y grave asunto que usted está diciendo. Sí, pues porque como así fue. Las personas que usted vio fuera de su hotel y que después vio fuera del banco cuando salió del depósito que hizo, ¿cree o sabe si son las mismas? Mire, es que yo por aquí yo no puedo hablar esto demasiado porque yo ya lo que yo tenía que hablar ya lo hablé allá donde lo tenía que hablar. ¿En la procuraduría? Sí. ¿En la procuraduría? Mire, yo ya les puse al tanto todo, yo no puedo, o sea, usted me entenderá que yo no puedo estar hablando al aire todo lo que yo pasé porque pues, como usted dice, son cosas muy serias y muy delicadas. Por lo pronto deja, Juliet, un asunto de enorme importancia y gravedad sobre Michoacán y esto que usted ha descrito. Lo que entiendo entonces es que lo que nos ha dicho y más le ha dicho ya usted a la autoridad, a la procuraduría, díganme si de Michoacán o la Procuraduría General de la República. ¿A qué autoridad le contó todo lo que hoy no puede contar con plenitud? A la Procuraduría General, a la de acá. A la de acá, a la de Murillo y Karam. Sí, yo me vine para acá porque me dio miedo, porque ellos, no, mejor dicho, me dio miedo, me vine mejor porque yo esperé dos días allá más y no tuve respuesta y me vine para acá porque esto es una capital y pues es más grande y no sé, pues me vine para acá por mi propia seguridad. Juliet, cuénteme, ¿a qué se dedican normalmente Arnoldo, Celis, Jimmy, Alejandro Rojas, ustedes mismas, Juliet y Jenny allá en Colombia? ¿Cuál es su actividad? Nosotros tenemos un negocio independiente de comercio de ropa. ¿Y vienen frecuentemente a México o era una visita ocasional? No, era un viaje ya planeado de casi dos años que llevamos trabajando y ahorrando para venir acá porque queríamos conocer las playas de Cancún que siempre hemos visto y nos había gustado mucho. Y a la virgencita de Guadalupe le teníamos la promesa que si nos permitía, pues íbamos a venir a visitarla. ¿Es la primera vez que visitan México? Sí, es la primera vez. ¿Cuánto tiempo tenían programado estar normalmente antes de que ocurriera lo que ocurrió? Hasta mitad de enero. Hasta mitad de enero, de diciembre a enero, a mitad de enero, en un viaje de turismo, estas cuatro personas, ¿venían con alguien más o solo eran ustedes cuatro? Solo los cuatro y los dos niños. Sí. Y venían absolutamente de paseo en esto que ustedes están narrando. Juliet Córdoba, ¿qué colaboración tiene la Embajada de Colombia en este caso? Y por hecho que estaban de alguna manera colaborando con ustedes, ¿podría contar? Claro, la Embajada de Colombia nos ha ayudado mucho, gracias a Dios. Nos ha colaborado en todo lo legal para que se proceda a todo lo que ya empezó, ya a las investigaciones, porque yo tenía miedo de noctear. Y pues hasta ellos me animaron porque uno no se puede quedar callado, uno no puede saber qué está pasando allá con ellos o cómo estarán o que nos den alguna razón. Juliet Córdoba, le agradezco mucho que nos haya permitido escuchar directamente esta historia que es sumamente delicada por lo que involucra desde luego la propia integridad de Alejandro y de Jimmy y la circunstancia por la que atraviesan ustedes ciudadanos colombianos por lo sucedido en Michoacán. Estamos en contacto, si me lo permite, y le agradezco que me tome esta llamada. Gracias y buenos días. Gracias. Gracias a Juliet Córdoba Rojas.